Empezamos hoy temprano, son muchas las problemáticas que viven habitablemente hoy en la provincia de Santa Cruz, pero fundamentalmente una de las cosas más críticas tiene que ver con la situación educativa. Bueno, y en ese análisis, digamos, ya en horas de la tarde, lo que definió de alguna manera en el Instituto de Educación es la realización de una reunión un poco más amplia, en el día de mañana en Casa Rosada, digamos, en cuanto también de conjunto con el Ministerio del Interior y seguramente también con la participación del gobierno provincial, digamos, para tratar de encauzar, digamos, un conflicto que se lleva muchísimo tiempo y que lamentablemente, digamos, siempre creemos nosotros, hay responsables de dilatarlo, de no solucionar, digamos, demandas que son públicas y que lamentablemente desde hace muchísimo tiempo no se tratan y no, digamos, no se da ningún tipo de solución, sino por el contrario, se termina acentuando la conflictividad, pasan los días y, bueno, me parece que es importante también en este marco el saber que hay responsabilidades de la jurisdicción, pero también responsabilidades nacionales.